Diferentes circunstancias influyen para que los alumnos abandonen sus estudios. Según el Ministerio de Educación, en el 2018 se registró una deserción de 30.000 estudiantes a nivel nacional por diversas situaciones, en su mayoría, durante el bachillerato. En los primeros meses del año 2019, en Nueva Concepción, el Instituto Nacional ya registra a jóvenes que abandonaron sus estudios sin concluir su bachillerato. En el caso de Nueva Concepción, el Instituto Nacional tiene algunas peculiaridades todos los años en cuanto a la deserción escolar, puesto que casi siempre, cada año, andan arriba de 30, 40 desaltados por año. Para este año, al momento, tenemos un total de 18 muchachos que han dejado la institución. Es un poco preocupante el dato de 18 muchachos porque apenas han transcurrido tres meses, dos meses y medio de trabajo, ¿verdad? Y entonces, el número que les mencionaba, de 30, 40 retirados, casi siempre se tienen al final del año, pero si seguimos esa tendencia, pues el número sería bastante alto al final del año. En su mayoría, los desertores registrados en el Instituto Nacional de Nueva Concepción manifestaron retirarse para emigrar a otro país, decisión que tomaron por problemas económicos. Sin duda alguna, es una causa frecuente de abandono de los estudios. Otra de las causas es por delincuencia y bajo rendimiento académico, situación que el Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez de Chalatenango identificó en el año 2014, cuando tuvieron la mayor deserción escolar y por la cual implementaron un sistema de apoyo a los estudiantes. El Departamento de Prevención es parte de la estrategia utilizada por el Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez de Chalatenango para prevenir la deserción escolar, la cual incluye ayuda psicológica para los estudiantes, mejoramiento en las estrategias de enseñanza, además la ampliación de espacios complementarios, donde los jóvenes pueden recrearse e involucrarse en actividades artísticas, deportivas y educativas. Con imágenes de Adelso Aquino para CN Noticias, Esmeralda Alas.